Si tuvieras fe como un granito de mostaza Esto lo dice el Señor Si tuvieras fe como un granito de mostaza Esto lo dice el Señor Tú le dirías a esas montañas Muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a esas montañas Muévanse, muévanse, muévanse A esas montañas se moverán, se moverán, se moverán A esas montañas se moverán, se moverán, se moverán A esas montañas, a esas montañas A esas montañas, todo lo Cristo lo moverá Y va pa' arriba, y va pa' arriba, y va pa' arriba llevando la bendición Y va pa' abajo, y va pa' abajo, y va pa' abajo el que no cree de mí que es tú Y seguimos alabando con la agrupación musical Sienta y alabanza Si tuvieras fe como un granito de mozaza, eso lo dice el señor Y si tuvieras fe como un granito de mozaza, eso lo dice el señor Y tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse, muévanse Tú le dirías a esas montañas, muévanse, muévanse, muévanse A esas montañas se moverá, se moverá, se moverá A esas montañas se moverá, se moverá, se moverá A esas montañas, a esas montañas, a esas montañas, todo Cristo lo moverá Y va pa' arriba, y va pa' arriba, y va pa' arriba, llegando la bendición Y va pa' abajo, y va pa' abajo, y va pa' abajo, el que no cree de mí Jesús Y va pa' abajo, y va pa' abajo, y va pa' abajo, y va pa' abajo ¡Gracias!